Te acabo de entregar mi corazón, Pekas. Por favor, no lo rompas. Nunca. No pienso volver a San Francisco. No soporto estar lejos de ti, Pekas. Confío en él. Yo le quiero a él. Pues no bajo mi techo. No van a conseguir separarme de ti tan fácilmente. Esto es lo más complicado que he hecho en mi vida. Se ve que hay química entre ellos. Has tenido muy buena idea. Hola, hijo. ¿Cómo puede una madre desaparecer así? ¿Y tú vas a sacrificar tu futuro? ¿De verdad crees que él lo haría por ti? ¿Qué coño haces tú aquí? Necesito que lo vagues. Todo lo que les ocurra a partir de ahora será culpa nuestra. No mentiramos y se acaba. Has conseguido que toda nuestra vida salte por los aires. Cuando tienes una relación que tantas personas están dispuestas a destrozar, no suele acabar bien. No mentiramos y se acaba. 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 No mentiramos y se acaba.